Desde el Deportivo Independiente de Medellín nos encontramos con Andrés Ricaurte. Andrés, bienvenido a su casa, a su tierra, a su equipo. ¿Dónde está, Cláudia? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente. Muchas gracias a ustedes por el recibimiento y por la invitación a estar en este espacio. Andrés, ¿cómo han sido sus primeros días de trabajo? Con la mano del profesor Julio Conesaña, con tu cuerpo técnico y con todos tus compañeros. Muy bueno, disfrutando mucho de las nuevas personas, aprendiendo de cada una de ellas, obviamente estableciendo nuevas relaciones y disfrutando de los entrenamientos nuevamente. ¿En qué momento decidió Andrés Ricaurte, Júbal de las Medellín, tomar la decisión de decidir nuevamente la 10 de poderoso? Bueno, era la situación con el Dallas de que debía regresar. Inmediatamente, para mí siempre fue la primera opción de estar en el equipo. Estuvimos hablando con los directivos de la situación, con el profe Julio, y llegamos a un buen término en donde se pudo continuar con mi estadía acá en la institución. Partido en un 2020 que para el equipo fue complicado por temas de la pandemia y toda la situación que ya conocemos. ¿Con qué se encuentra en este nuevo Medellín? ¿Qué fortaleza se encuentra en este nuevo equipo? Bueno, encuentro un gran grupo humano. Cuando me fui también lo había, pero veo que eso sigue siendo una constante. Lo que siempre ha caracterizado al club que es como pertenecer a una familia. Nos sentimos todos muy a gusto desde la parte humana y desde la parte deportiva. Esperamos poder este año devolverle al hincha la posición que el club merece. Andrés, ¿están un tiempo considerable por jugar? ¿Qué era lo que más extrañaba de estar acá? Desde la parte deportiva, la gente, la pasión de nuestro fútbol. Y obviamente desde la parte personal, el estar junto a la familia, el estar en la tierra. Nosotros somos muy apegados a Medellín, entonces estar nuevamente acá es muy gratificante para todos. Para mí y para mi comunidad. ¿Con qué sueños llega Andrés Ricardo, el independiente de Medellín? Con la misma ilusión y deseos con los que llegué la primera vez. Con la ilusión de levantar muchos títulos, de que la hinchada pueda disfrutar de un espectáculo, que es lo más importante dentro de nuestra carrera. Entonces, la última. Un saludo para la gente que lo está viendo, la gente que anhelaba su regreso. Las redes sociales manifestaba. Estaban contentos con el regreso de Andrés Ricardo, que desean el ayudo al poderoso. Un saludo muy especial a todos los hinchas del Medellín. También agradecerles por los mensajes de apoyo y de cariño que me han demostrado en mi regreso a la institución. Esperemos devolverles con fútbol, con diversión. Que puedan disfrutar del espectáculo del fútbol de la mejor manera. Y que obviamente Medellín salga ganador y vencedor en cada torneo que disputen. Gracias. 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 Gracias.